El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad, por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Los gringos cuando lo vieron, en Batman lo convirtieron, en Drácula los rumanos y en Bampi son los cubanos, en Drácula los rumanos y en Bampi son los cubanos. Pero resulta que un tipo que pensaba diferente, al murciélago lo echó en una sopa caliente. Sospechan de allí salió, este virus condenado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado. El agua estorfado, con ese desinfectante que quiere darle a su gente, porque no se inyecta él con cloro y con detergente, porque no se inyecta él con cloro y con detergente. Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo sí tengo que cuidarme de este virus tan funesto, porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto. Me quedo en mi apartamento, mientras la pandemia pasa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. El doctor de la familia, viene con una enfermera, y me dan unas goticas que de verdad están muy buenas. Yo me siento un muchachos, cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las nueve, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las nueve. Y dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera.